Y una verdadera tragedia enlutó un asentamiento humano en Chosica. Una madre y su bebé murieron aplastados tras el deslizamiento de una roca. Morelia Muñoz Cucho fue impactada por una piedra durante una luta en Guaruchirí. Estaba a punto de evacuar su casa de la Asociación de Pobladores Nuevo Progreso cuando murió, abrazando a su pequeño de un año y cinco meses, quien tampoco resistió el impacto. Pienso sacar a mi esposa viva, pero me metía, no me encontré. Se me nuevo de repente, cuando hemos pensado salir, la piedra no se ha caído. ¿Cuál ha sido el recorrido de esta gran roca que cayó producto de estas lluvias? Aparentemente viene desde esta parte, luego cae directamente a la casa de la señora Morelia, destruye toda esta parte de la vivienda y, por supuesto, le quita la vida a ella y a su bebé. Y luego llega a esta pequeña tienda que vemos no tiene, pues se termina en la parte superior. Junto cuando estoy saliendo, ahí nomás llega la piedra y damos un paso para atrás y nos rinconamos ahí en el rincón y salió por la ventana la piedra. O sea, usted se ha salvado de milagros. Sí, gracias a Dios nos salvamos los cuatro. Finalmente cae en la otra vivienda donde están ahora los policías, los efectivos de la policía y queda atascada en la puerta. La joven madre de 22 años y su esposo compartían esta casa del pasaje, los ficus, con su prima desde hace tres años. El alcalde Luis Bueno llegó con ayuda para el viudo, por más que se trata de una zona en litigio entre Chosica y Guarochirí. Bueno, en el momento se va a armar carpas, hemos dado un apoyo pecuniario para que ellos puedan utilizarlo en las compras, en el entierro. No tiene habilitación urbana, la habitación urbana nosotros la tenemos de la parte baja para arriba. Las 450 familias de la Asociación de Pobladores Nuevo Progreso están asentadas en una quebrada, que es un peligro constante. En Chica, Marca, los vecinos también tuvieron que evacuar ante la caída de varios huaicos.